Victoria Rufo vive una triste realidad por culpa de su marido. Tiene que desaprovechar muchísimas oportunidades, simplemente porque él no las acepta. Quédate con nosotros aquí en Famous Clause Up porque te contaremos todos los detalles. Amigos, el día de hoy hablaremos de uno de los temas más picantes del mundo de la farándula y es que está sucediendo algo completamente controversial que yo no puedo dejar de contarte. Resulta y acontece que Victoria Rufo, la protagonista más querida de todas las telenovelas mexicanas a nivel internacional, pues básicamente quiere experimentar nuevos horizontes y llevar su carrera a otro punto utilizando nuevos medios como herramientas digitales o en este caso plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime. Y les digo que no es únicamente cosa de ella que le da la gana o que incluso pues solamente es que lo ha pensado. De hecho, pues plataformas como Netflix y Amazon ya les han hecho propuestas laborales completamente asombrosas que básicamente sería muy difícil de rechazar. Pero en el caso de Victoria Rufo sí se ve en la necesidad de rechazarlas por ser la primera dama del estado de Hidalgo. Y aunque ustedes digan, pero ajá, ¿eso qué tiene que ver la política entrometiéndose en el trabajo cuando ella ni se quiera? Es la que da la cara por el pueblo. Amigos, desafortunadamente pues el esposo de Victoria Rufo es la persona que se interpone en todo esto. No quiere que su esposa se le despegue ni un segundito, ni mucho menos quiere que ella se abra horizontes afuera. Porque es que el político Omar Fallad pues básicamente necesita a su esposa ahí al ladito porque si no se le baja la audiencia. Y es que aquí es que viene lo bueno. Resulta y acontece que Omar utiliza a Victoria Rufo para todos sus eventos de reuniones políticas y reuniones con el pueblo porque pues el pueblo está más interesado de ir a ver a Victoria Rufo, la esposa, que al mismo gobernador del estado de Hidalgo. ¿Cómo les quedó el ojo? Lo peor del asunto, amores, es que nada más y nada menos Netflix le está ofreciendo una propuesta completamente gigante en cuanto a proyectos porque quiere replicar el éxito de lo que fue la mismísima Verónica Castro en La Casa de las Flores, una señora ya mayor, pues una figura completamente icónica de las telenovelas mexicanas en una historia pues que rompe esas barreras. A Victoria Rufo justamente la estaban viendo de esta forma pero básicamente Victoria tuvo que rechazar el proyecto debido a que su esposo no la deja salir ni un segundo del estado de Hidalgo. La tiene pues ahí bien controladita y pues tiene terminantemente prohibido irse a otro país así sea por trabajo. Y al conocer esta historia nos enteramos de otro cuento que para tener a su esposita completamente contenta, la señora Victoria Rufo, que no se nos alterara ni nada pues este Omarcito Fallat pues básicamente le hizo la propuesta que ella rechazara a Netflix y a Amazon pero que él podía abrirle las puertas de Televisa cuando a ella le diera la gana porque él tiene el dinero para comprar a cualquier tipo de productores y pues actualmente se está cocinando un nuevo proyecto, nada más y nada menos de la mano de Pedro Ortiz de Pinedo, el cual se llamará Diseñando tu amor y en el cual le darán el protagonismo principal, nada más y nada menos a Victoria Rufo porque su esposo pues es el mayor patrocinante de esta nueva telenovela que se estará estrenando en un futuro muy cercano. De hecho les cuento pues que la ideita fue del mismísimo Omar Fallat, nada más y nada menos porque estando con el canal de San Ángel, su esposa, pues en el momento que terminen las grabaciones va y manda a buscar a su esposita con uno de sus choferes para que se la lleve directito al estado de Pachuca y pues duerma ahí con él en la misma cama y pues así no tiene la preocupación más grande que si se le va la audiencia de la política se le cae. Mis amores, ¿qué dicen ustedes acerca de este tema? ¿Qué les parece la idea? A mí me encantaría ver a Victoria Rufo en plataformas digitales como Netflix pero desafortunadamente eso no va a pasar debido a que su esposo no la deja. ¿A ustedes qué decisión tomarían estando en los zapatos de Victoria Rufo? Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Clouds.